Los Globos de Oro ya están cerca. Este domingo 6 de enero se premiará a los mejores exponentes del cine y la televisión. Estos premios concedidos por 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Se Llevarán a cabo en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles y serán transmitido por Facebook Live en la página oficial de Los Golden Globes a partir de las 7 de la tarde hora Ciudad de México. No te pierdas al ritmo de la chona. Los Tucanes de Tijuana pondrán a bailar a todos en el coache. Ya la lista completa aquí Flecha hacia abajo mejor drama Black Panther Black Clansman Bohemian Rhapsody a Star Is Born If Bill Street Good Talk Mejor Comedia o Musical Crazy Rich Asians The Favourite Green Book Marie Poppins Returns Bitche Mejor Director Bradley Cooper a Star Is Born Alfonso Cuarón, Roma Peter Farrelly, Green Book Spike Lee, Black Clansman Adam McKay, Vice Mejor Actor en Drama Bradley Cooper a Star Is Born Willem Dafoe, at Eternities Gatelucas Heches, Boyer Ace Drami Malek, Bohemian Rhapsody John David Washington, Black Clansman Mejor Actor en Comedia o Musical Christian Bale, Vicelyn Manuel Miranda, Mary Poppins Returns Robert Redford, The Old Man, Dramaglen Close, The Wife Lady Gaga, A Star Is Born Nicole Kidman, Destroyer Melissa M.C. Carthy, Can You Ever For J.B.M.E., Rosamund Piqué, A.Private War Mejor Actriz en Comedia o Musical Emily Blunt, Mary Poppins Returns Olivia Colman, The Favourite Elsie Fisher, E.I.G.H.T.H.Grade Charlie Steron, Tully Constance Wu, Crazy Rich Asians Mejor Actor Secundario Maersala Ali, Green Book Timote Chalamet, Beautiful Boy Adam Driver, Black Clansman Reissardé, Grant, Can You Ever For J.B.M.E. Sam Rockwell, Vice Mejor Actriz Secundaria Amy Adams, Vice Claire Foy, First Man Regina King, If Bill Street Could Talk Emma Stone, The Favourite Rachel Weisz, The Favourite Mejor Guion Roots, Mad Favourite Afe, Bill Street Could Talk, Vichy Green Book Mejor Banda S.O.N.O.R.A., Quiet Place, The Off Dogs Black Panther, First Man Mary Poppins Returns Mejor Canción Black, Pantera Star Is Born Girl In The Moviesa Private War Boy Erased Mejor Película Animada Incredibles Dos Mirairal PH Brace, The Internet Isle Of Dogs, Spider-Man Into The Spider-Verse Mejor Película Extranjera Capernaum, Never Look Away Up, Smash Oplifters, Televisión Mejor Drama, The Americans Bodyguard Homecoming, Encelene Beds, Mejor Actor En Drama, Hassan Bateman, Ozark, Stephen James, Homecoming, Richard Madden, Bodyguard, Billy Porter, Posema Furies, The Americans Mejor Actriz En Drama, Catriona Balfe, Outlander Elizabeth Moss, The Hammer, Thalesandra O., Killine B. Julia Roberts, Homecoming, Sherry Russell, The Americans Mejor Comedia, Barriz, Good Place, Kidding The Cominsky Method, M.R.S., Mais El Mejor Actor En Comedia, Sacha Baron Cohen, Who is America, Jim Carrey, Kidding Michael Douglas, The Cominsky Method, Donald, Glover, Atlanta, Robin B.H.H.A.D.R., Barry Mejor Actriz En Comedia, Kristen Bell, The Good Place, Candice Bergen, Murphy Brown, Alison Brie, Gloria Chael Brosnahan, Mrs. Maisel Debra, Messine, Will, Banderas, Genius, Picasso, Darren Criss, The Assassination of the Anniversary, Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose, Daniel Brühl, The Alienist, Half-A-Rant, A Very Illish Escandal Mejor, Actriz En En TV Movie O Miniserie, Amy Adams, Sharpo Viex, Patricia Arquette, Escapeat, Danne Moracone y Britton, Dirty John Lauradairn, The Talerellina, King, Seven Seconds, Mejor Actor Secundario En Serie, TV Movie O Miniserie, Alan Arkin, The Cominsky Method, Kieran Culkin, Succession Edgar Ramirez, The Assassination, Of the Anniversary, Seven Whistower, A Very Illish Escandal, Henry Winkler, Barry Mejor Actriz Secundaria En Serie, TV Movie O Miniserie, Lex Bornstein, Mrs. Maisel Patricia Clarkson, Sharp Objects, Peneluz Cruz, The Assassination of the Anniversary, Sandy Newton, Westworld, Yvonne Strahovski, The Heine Mares Tale, Cine Roma, Una de las películas favoritas de Barack Obama a Cine Roma, The Quarón, podría hacer historia en los premios Oscar.